Hola, soy Fabián Suárez de Radio Turrán Jalisco. Hoy te quiero presentar nuestra nueva unidad, Torton MB de Redilas 2022. Para ti que mueves frutas y verduras, granas o especias, caña o agave, está listo para trabajar con sus 15 toneladas. Medidas de caja, 7.90 de largo, 2.60 de ancho, 2.10 de alto. Ya lo sabes, idealizas tu mejor opción. Renta camiones con Radio Turrán. Búscanos en redes o visítanos. Firma hoy tu contrato y llévatelo.